Aunque siempre nos centramos en la dieta y el ejercicio, un descanso inadecuado en calidad o en cantidad puede ser el obstáculo que no te está permitiendo perder grasa o simplemente mejorar tu salud. En las consultas pocas veces profundizamos en este aspecto, el descanso, pero créeme si te digo que un mal descanso puede tirar todos tus esfuerzos con la dieta y el ejercicio por la borda. ¿Qué mecanismos hay detrás de esto? ¿Por qué descansar mal o dormir poco te impide seguir progresando pese a que controles adecuadamente las variables dieta y ejercicio? En el vídeo de hoy te lo voy a contar con detalles. Descansar mal es algo muy frecuente, cada vez más. Entre un 10% y un 60% de la población adulta, dependiendo del estudio que miremos, refiere descansar mal. Y pensad en ello, estos son cifras alarmantes, dada la importancia para tu salud de esos momentos de desreparación que supone el sueño. Y claro, diréis, ¿por qué? Bueno, esto no es casualidad. Llevamos un estilo de vida muy diferente al que teníamos hace 100 años y al que hemos tenido durante toda nuestra evolución. Y claro, esto repercute negativamente en la calidad del descanso. Cuando antes pasábamos mucho tiempo en exteriores y recibíamos luz natural durante el día, ahora nos pasamos el día encerrados, sin ver la luz del sol y mirando pantallas. Pantallas que además emiten luz azul e interrumpen la producción de melatonina. Además, el estrés crónico, que la mayoría experimentamos en alguna medida, tampoco ayuda. Como tampoco lo hace el hecho de que cada vez seamos más sedentarios. Fíjate que hay países como Kuwait donde prácticamente el 70% de su población no hace ningún tipo de ejercicio físico. Y esto va cada vez a peor. Y cuando aparezca el metaverso, ya no quiero imaginarlo. Esta relación entre estilo de vida deficiente y mal descanso es evidente. Pero lo que no es tan evidente es la relación contraria. Como un mal descanso nos hace perpetuar un mal estilo de vida y un estado de salud subóptimo. Y es en esto precisamente lo que quiero profundizar en el vídeo de hoy. Vamos a verlo apoyándonos en algunos estudios. La pregunta sería, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Pues bien, aquí tenemos un estudio prospectivo que quiere decir que ve qué ocurre hacia adelante. Es decir, qué ocurre conforme pasa el tiempo, a lo largo de 16 años. Y este estudio analizó la asociación entre cambios en el estilo de vida y dificultad con el descanso en más de 38.000 participantes. Los resultados fueron los siguientes. Aquellos participantes que eran obesos o que llegaron a serlo durante el periodo de tiempo analizado, que tenían bajos niveles de actividad física y que tenían un consumo de alcohol de más de 210 gramos por semana, descansaban peor. Es decir, en este caso fueron primero los cambios en el estilo de vida y después el mal descanso, esperable. Pero seguro que te has planteado lo siguiente. Descansar peor pone en marcha una serie de cambios conductuales, hormonales, bioquímicos, que facilitan la obesidad por mecanismos que ahora comentaremos y que disminuye mucho tu energía. Y claro, al disminuir mucho tu energía, normalmente te mueves menos. Porque sí, es muy fácil decir, muévase usted o haga usted más ejercicio, pero para la persona que descansa mal de forma crónica es casi imposible hacerlo. Porque está en un estado donde cualquier cambio conductual positivo supone un mundo, supone muchísimo esfuerzo. Entonces, ¿qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Mal estilo de vida y mal descanso o mal descanso y mal estilo de vida? Pues probablemente ambos se cumplen en cierto grado. Lo que está claro es que podemos considerar a la falta de sueño como un acelerador o un catalizador de cambios negativos en tu estilo de vida. Veamos ahora qué ocurre con alguna de tus hormonas cuando no descansas bien. Hablemos ahora de cambios hormonales, porque cuando duermes mal o menos de lo que tu cuerpo necesita, hay cambios importantes en las hormonas que regulan tu apetito y tu saciedad. Aunque hay muchísimas, dos de las más importantes son la leptina y la grelina. La leptina se produce en tus células grasas cuando ya tienes suficiente energía. Esta hormona después actúa en el sistema nervioso central para dar un mensaje de saciedad y de parar de comer. De hecho, lepto significa delgado. Por otra parte, la grelina tiene el efecto opuesto. Es una hormona orexígena que quiere decir que incrementa tu apetito y se va produciendo conforme van pasando las horas de ayuno, por ejemplo. En esta revisión sistemática de 50 ensayos clínicos aleatorizados, se estudió qué pasaba con estas hormonas en más de 3.000 participantes cuando dormían poco. Y en la mayoría de estudios, la restricción de sueño llevó a modificar la conducta de los participantes. Me refiero a la conducta respecto a la comida, probablemente alterando los circuitos de recompensa a nivel cerebral. Esto se refleja en que cuando duermes poco, eres más susceptible a elegir alimentos con más densidad energética, más calóricos, y además se modifican tus preferencias hacia alimentos grasos. En este estudio, precisamente, la grelina, hormona que daba hambre, tendía a subir y la leptina, hormona de saciedad, tendía a disminuir. Y esto es algo que, por ejemplo, en mi ámbito muchos sanitarios experimentan el día después de una guardia. Cuando has dormido poco o nada y tienes unas ganas enormes de comer cosas dulces, ultraprocesados y demás. Cuéntame en los comentarios si te ocurre esto o si no te ocurre. Otro aspecto que pasa normalmente desapercibido es el cómo afecta la mala calidad del sueño a tu salud mental y cómo este empeoramiento de la misma repercute negativamente en la calidad del sueño. Es decir, perpetúa de alguna forma la mala calidad del sueño, los malos hábitos y el empeoramiento de tu salud. No descansar correctamente nos hace más susceptibles a estresores de todo tipo y eleva tus hormonas de estrés. Para que nos entendamos, cuando duermes mal, tu umbral de afectación por cualquier circunstancia externa disminuye considerablemente. Estás más irascible, más susceptible y lo que un día cualquiera te parece una mera tontería, ese día que has dormido mal te parece un mundo. Básicamente como un niño cuando tiene sueño. Esto que la mayoría de personas está circunscrito a momentos puntuales de la vida, periodos de estrés, malas noches, cuando el vecino hace ruido, cuando lo que sea. En otras personas, cuando se perpetúa en el tiempo, es un gran factor de riesgo para desarrollar trastornos relacionados con depresión, estrés y ansiedad. Y otra vez más, este empeoramiento de la salud mental va a conllevar peor descanso, perpetuando el ciclo vicioso. Y salir de esta situación no es nada sencillo, como sabe cualquiera que esté pasando por ahí. Pero tener ayuda profesional, intentar mejorar tus hábitos diurnos y cuando sea necesario, utilizar con sentido común la farmacología o la suplementación, pues pueden ser acciones muy necesarias. Ahora otro ámbito poco estudiado y que me encanta comentarte en este vídeo. ¿Puede un mal descanso facilitar síntomas digestivos mediante la alteración de tu microbiota o flora intestinal? Este estudio encontró cosas muy interesantes al respecto. De entre los participantes, aquellos que dormían menos de 6 horas, tenían menos abundancia de lo normal de firmicutes y otras bacterias, mientras que tenían una mayor abundancia de pseudomonas y bacteroidetes. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bien, lo vas a entender. La microbiota es como cualquier otro ecosistema. En un ecosistema debe haber cierto equilibrio para que las cosas funcionen bien, ¿no? Imagina a tu microbiota y a las bacterias que la componen como si estuviéramos hablando de la sabana africana y sus animales, por ejemplo. ¿Verdad que debe haber cierto equilibrio entre cebras y antílopes por un lado y guepardos y leones por otro? Porque si hay muchos depredadores y pocas presas, pronto los leones y los guepardos se van a quedar sin comida. Pero si hay pocos depredadores, probablemente con el tiempo lo que ocurra es que va a haber un sobrecrecimiento de cebras y antílopes. Y esto es un ejemplo muy tonto, de verdad. Los que sepáis del tema no me zuquéis por esto, pero me sirve para que entendáis que debe haber una proporción adecuada de las diferentes bacterias intestinales junto a una adecuada diversidad de especies bacterianas. Cuando hay un desbalance entre especies bacterianas o hay un sobrecrecimiento de alguna especie muy por encima del resto o incluso hay poca diversidad bacteriana, se ha reducido la diversidad bacteriana, hablamos de disbiosis intestinal. Una situación más frecuente de lo que pensábamos y que está también en estrecha relación con unos malos hábitos de sueño y unos malos hábitos en general. Así que ahora ya sabes, peor descanso, peor microbiota, peor salud. Y por último, hablemos de cómo afecta tu descanso nocturno a las hormonas sexuales. Veréis, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un problema que está frecuentemente asociado a la obesidad y que consiste en obstrucciones de la vía aérea superior, periódicas cortitas en duración y recurrentes a lo largo de la noche durante el periodo de sueño que generan pequeñas pausas de apnea, de ahí su nombre. Básicamente, dejamos de respirar durante unos segundos y esto tiene unas consecuencias negativas en tu salud. En este estudio, los sujetos que tenían mayor gravedad del SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, medido por un mayor número de eventos de apnea, tenían menor concentración de testosterona total y testosterona libre, además de un mayor índice de masa corporal, mayor circunferencia abdominal, más hipertensión, más glucemia basal en ayunas o unos niveles de triglicéridos más elevados. Hemos hablado mucho de la testosterona en otros vídeos. Unas concentraciones disminuidas de esta hormona generan múltiples síntomas, desde peor estado emocional, más irascibilidad, acúmulo de grasa visceral, pérdida acelerada de masa muscular, peor calidad del sueño en sí mismo, más cansancio y peor tolerancia al ejercicio. Y ahora ya has visto cómo son muchas las piezas del puzzle que hacen que, al dormir mal de forma crónica, tu salud empeore y tu pérdida de grasa se lentezca, desde modificar tus mecanismos de hambre-saciedad a disminuir tu testosterona, empobrecer tu salud mental o alterar tu microbiota. Y si este vídeo te ha enseñado algo, te agradezco mucho que lo compartas. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.